La médium del periódico 4 El escarabajo del general Marco Antonio Capítulo 3 El escarabajo Hola Daniel, me alegra verte de nuevo, dijo Willem van de Wall Cortés poniéndose de pie enseguida. Cada vez que la veía se sorprendía de que estuviera siempre tan hermosa, a pesar de que ahora conocía el porqué. Luego continuó diciendo Y también a ti, Cleopatra, bienvenidas a Melbourne. Se encontraban en una de las cafeterías de moda, en pleno centro. Antes de llegar así, las dos chicas recorrieron la ciudad, disfrutando con las construcciones victorianas de la época en la que se produjo la fiebre del oro en la zona. Muy bien Will, y constato que tú también, manifestó la médium formal, antes de sentarse en una de las cómodas sillas tapizadas en azul que había alrededor de la mesa. Hola Willem, saludó la reina, bajando y subiendo la cabeza en un gesto de reconocimiento. Antes que nada, quería decirte personalmente, continuó Daniel, dándole una palmadita al hombre en el brazo, que aunque me haya comprometido con esta misión, los trisizos están genial, porque Anthony, mi abuela y Nat se hacen cargo de ellos. Además, Cris, expresó, mirando a Cleo y haciendo una pequeña pausa, se comprometió a pasar en casa todo su tiempo libre. Lo conocen desde que estuvieron con él en el chate, y te aseguro que se le da mejor que a mí a la hora de cambiarlos y ponerle los biberones. Lo miró sonriente y agregó, casi sin respirar con tanto monólogo. Se nota que te extrañan, porque cuando te escuchan a través del teléfono estás más felices y risueños que nunca. Y quédate tranquilo, cuando regreses te los devolveremos al momento. No tenemos intención de quedárnoslos, expresó la joven en broma, aunque se entreveía que en parte lo decía en serio para calmarlo. Después añadió, nuestra casa y nuestras vidas están patas para arriba, y aunque lo queremos, los queremos muchísimo. La custodia siempre la tendrás tú. Ay, Daniel, no me recuerdas mi conducta anterior, le pidió él avergonzado, ni de todas las acusaciones que os hice. Lo siento de nuevo. Y para cambiar de tema, añadió, después de escuchar la noticia de la desaparición de los Rock Rides, estaba seguro de que te enviarían aquí. Lo que no imaginé es que también te vería. ¿Estáis solas o Anthony también está ahora mismo con ustedes? No se separa de los niños ni a sol y sombra. ¡Anthony! exclamó Daniel en voz alta y le explicó. Olvidaba que me robó que lo llamara para dar arte el último parte de lo que pasa en Londres. Antes de que la muchacha finalizara de hablar, un fantasma se materializó a su lado. Todo bien, Daddy, lo interrogó enseguida, guiñándole un ojo. Si llamas a estar todo bien a que los tres bebés se encuentren prendidos del mostacho de Mr. Smith haciendo gorboritos, pues sí, le explicó el espíritu riendo. Mr. Smith, ¿qué hace operaciones por allí? Le preguntó Daniel extrañada. ¿Operaciones? se asustó Van de Wall. ¿Ha pasado algo? Quería ayudarnos un poco. Creo que se siente responsable por vuestra ausencia y nos ha venido genial porque sacándole pelos del bigote los niños no se aburren, manifestó el fantasma con una carcajada de la que Cleopatra también hizo eco. Dile a Will que todo está bien, no me hago visible para evitar el susto de los asistentes de esta cafetería. Uy, Mr. Smith ha lanzado un quejido, tengo que volver. Y así como llegó, se desvaneció en el aire. Todo perfecto, Will, operaciones también los está ayudando, le informó Daniel. Entonces, todo genial, dijo él aliviado, mirándola fijo. Y luego continuó. Volviendo a nuestra conversación anterior, ¿qué sabes acerca de la desaparición de los Ross Rice? No ignoras que todo esto es materia reservada, su hija. Susurró ella, haciéndose la misteriosa, sin percatarse de que se le escapaba el apelativo cariñoso que de un tiempo a esta parte evitaba. Luego, soltando una carcajada, agregó. Aunque en confianza te diré que sé lo mismo que tú. No tenemos ninguna pista. No los has visto mientras estaban en Australia, quiso saber Cleopatra, intrigada. Eres un empresario tan relevante como esos, quizá tengáis algún negocio en común. Ninguno, respondió Willen, haciendo un ademán como para cogerle la mano a Daniel, pero se detuvo en el acto. Después añadió, en el pasado sí que tuvimos unos cuantos en común y en el futuro, cuando los encuentres, tal vez los volvamos a tener. Mi abuelo era miembro permanente del Club Bilderberg y se supone a que a mí me lo propondrán algún día. Aunque ya sabes, mis ocupaciones principales ahora son otras. Se refería a los bebés y a su participación en el Secret Intelligence Service, ya que Willen Van der Waal, además de ser marchante de arte, era un traficante de armas y de diamantes de sangre, al que Daniel había ganado para el MI6 en una de sus primeras misiones. Así se habían conocido, mientras ella era su amante y fingía ser su pareja, algo que luego, al sincerarse, se había convertido en realidad. —Cuéntame, Will, ¿estas ocupaciones han permitido que conozcas a alguien tal como estabas dispuesto a hacer? —le preguntó su exnovia, dándole otra palmadita, ahora en el hombro. —Deseo que tanto tú como los niños seáis felices. —¡Y ya lo somos, Daniel! —le respondió. Y luego añadió, antes de que ella le volviese a alargar un discurso, como en la última ocasión a la que hablaron. —Sí que he salido con una chica muy atractiva y fue un éxito. No se asustó por los pequeños, todo lo contrario. Seguiremos en contacto. —¡Qué alegría, Will! —exclamó ella, contenta, en tanto Cleopatra les lanzaba miradas escépticas a los dos. —¡Ahora puedo continuar con la misión, sintiéndome mejor! —¿Cuáles son vuestros planes? —les preguntó el belga con curiosidad. —En Sydney no encontramos nada nuevo y cogimos un avión hasta aquí. Lo puso al corriente la reina, dirigiendo la vista de uno a otro y analizándolos, como hacía últimamente cuando coincidían. —Después continuó diciendo. —Ahora alquilaremos un coche y haremos el mismo recorrido de los Rolls-Royce hasta llegar a Shubelkav. —Pues me parece demasiado —repuso Van de Wall pensativo, frunciendo el entrecejo. —Desde Melbourne hasta Margaret River, cerca de donde se encuentra la cueva, son más de 38 horas en auto. —Es cierto, Will, pero debemos reconstruir todos sus pasos —le aclaró la joven, jugando inquieta con su cabecera rubia. —Lo mejor es que si desaparecieron en Shubelkav, vayáis primero así y luego podéis ir hacia atrás —reflexionó el belga en voz alta. —Lo digo porque si dejaron alguna pista que sea importante para vosotras o tus amigos sobrenaturales, puede desvanecerse mientras perdéis el tiempo conduciendo. —¡Mmm! No te voy a negar que tienes razón —concordó Cleopatra, frunciendo la nariz. —Es más, os puedo ayudar —se apresuró a proponerles. —Tengo negocios en Perth y voy a ir hacia sí en mi avión privado esta noche. —Puedo llevaros conmigo y desde así solo son alrededor de tres horas y media conduciendo hasta la cueva. —¿Me has convencido? —exclamó Daniel, palmeando como si fuese una niña, algo que siempre despertaba la ternura en su exnovio. Después continuó. —Estraño mucho a Aston. Cuando no voy con él, me parece que me falta algo. —Se refería a su Aston Martin de B-10, igual al de la película Espectre, al que trataba como si fuese una persona. La chica hizo una pausa y luego preguntó. —¿Y qué hacemos mientras tanto? —Por lo que tenía planeado hacer yo —respondió Willen riendo—, o venir las dos conmigo a practicar cat surf. —No, gracias —se excusó Cleopatra, negando con la cabeza. Y después agregó. —Siempre que Dani introduce un pie en el agua, aparecen tiburones y otras especies que es mejor no nombrar. —Ostras, ya está repleta de fauna marina mortal. Paso. Creo que con las emociones de la última vez he tenido suficiente por un tiempo. Además, no deseo ir saltando sobre una tabla atada a un globo o lo que sea. —Pero y vosotros dos. No os preocupéis por mí. Aprovecharé para divertirme viendo a Cris a través de Skype, cuidando a los bebés. Después os cuento. —¿Segura, segura? —le interrogó su amiga dudando. —Segurísima, mi querida Dani. Sabes que disfruto muchísimo viendo a los pequeños —le respondió con cariño. Así que, una hora más tarde, Daniel y Willen arribaron a la plaza para divirtirse como cuando eran pareja. El sitio, San Quilda, era punto de reunión para los amantes del kaisurf, ya que la brisa resultaba propicia. Pese a esto, no se hallaba masificada y había cierta distancia entre los deportistas, lo que permitía que se lucieran haciendo piruetas en el aire y siendo a toda velocidad. El agua era cristalina, se podía ver hasta la arena del fondo. —¡Ahí está Brad! —manifestó el belga, señalando a su jefe de seguridad, quien, acompañado por otros dos guardaespaldas que parecían armarios de tan corpulentos, los esperaba con todos los implementos preparados. —¿Cómo te encuentras, amigo? —le preguntó la joven a Brad Hopkins, y antes de que él le contestara, haciéndole un guiño, agregó. —¿William te ha dado unos días de vacaciones como niñero? —Lo cierto es que después del nacimiento de los trisizos se habían multiplicado en sus funciones, cuidándolos también como si fuese su padre o su tío. Era uno de los pocos a los que William confiaba. —Pues sí, y no te imaginas cuánto los extraño —le confesó, sincero. —Tengo ganas de decirle al jefe que me contrate como niñero a jornada completa. —Imagino entonces que estarás deseando volver a Motherland —manifestó ella, conmovida por el amor que le demostraba a sus hijos. —No veo el momento de que volvamos —coincidió él, haciéndole al belga un saludo militar antes de dejarlos solos. Un par de minutos después, mientras Daniel se quitaba el pantalón corto y la camiseta, ambos en tonos azules de la misma gama que los de Will, él no conseguía evitar comerla con los ojos. El bikini y el sujetador de baño no eran tan diminutos como los que solía usar cuando nadaba en su piscina, pero tampoco dejaban a la imaginación. Al contemplarla anhelaba acariciar sus curvas tentadoras, como si hiciera siglos que no las tocara. Besarla, sediento por el tiempo que sus labios se habían apartado de los suyos. Sentir el peso de sus pechos abundantes rellenando el cuenco de sus manos mientras ella se excitaba. En definitiva, zambullirse en su lecho y sobre esa, ansioso, como en tantas ocasiones del pasado. Sin embargo, Willem sabía que la chica era terreno vedado por el bien de su salud mental y la de esa, ya que lo hacía perder la cordura. Además, él había arruinado la relación al robarle los óvulos y obligarla a ser madre sin su consentimiento, contratando a una de alquiler. Ella se había casado con Nathan, un buen hombre y amigo leal, y parecía que eran muy felices, aunque él no pudiese entender que ambos estuvieran de acuerdo en mantener un matrimonio abierto. Le resultaba imposible siquiera pensar en compartirla con alguien. Seguía amándola, pero después de muchos golpes y errores, ahora comprendía que era él, que era el único responsable de que no siguieran juntos. Él y su ego. —¿Recuerdas cuánto disfrutábamos de los juegos en el agua a las Islas Seychelles? La interrogó, sintiendo un calor incómodo en la entrepierna al rememorar todas las oportunidades en las que habían hecho el amor dentro del mar. —Sí, adoré el kaisers desde el primer instante, le respondió ella, tocándole el brazo. Y luego, asombrada, le preguntó, —¿Te has estado machacando en el gimnasio? Estás mucho más musculado. —No, igual que siempre, creo que la musculatura extra es la única ventaja después de una posesión demoníaca, manifestó el hombre riendo, aunque detrás de su risa se advertía el horror de aquellos sucesos. Y no hablaron más. Se introdujeron en medio de las suaves ondas que lo cinieron con dulzura, removiendo añoranzas. Subidos en las tablas, pasaron las horas haciendo acrobacias, algo de lo que ambos disfrutaban. También jugaron con los delfines, que curiosos, se acercaban a la médium para saludarla, en tanto ella los trataba como si fuesen sus amigos más apreciados. Después Willen tuvo que compartirla, cuando caminaban cerca del mueche, con los pingüinos azules que salieron en tropel para seguirla como si fuera Blancañeves. Lo que Daniel no sospechaba era que esa noche, después de llevarlas hasta Perth y despedirse con un abrazo de ellas, Van de Wall se subió en el helicóptero con sus hombres para llegar antes a Schubertkopf. Una vez así, se escondieron cada uno detrás de un eucalipto a fin de observar el arribo de las chicas en el Mercedes alquilado. No se cansó de esperarla, pues se recreó las imágenes de su exnovia semidesnuda compitiendo con él en los saltos de la tabla. Cualquiera que los viera diría que se preparaban para ganar el Mundial de Couchsurf. Su memoria era tan fiel que volvía a sentir que una sensación placentera y cálida los recorría desde los pies a la cabeza, igual que si ella lo acariciara. Quizá por eso se sorprendió al verlas bajar del coche. Las dos portando mochilas que contenían, entre múltiples objetos, faroles de mano Rolson, de los que no necesitan electricidad. —¿Qué pasa? le preguntó Daniela Cleopatra. Su amplia falda azul marino ondeaba con la brisa. —Mira ahí, detrás de la pequeña reja, al costado izquierdo, le contestó la reina, señalando el sitio. El belga escuchó el sonido de su corazón latirle a la garganta con fuerza, puesto que en esa misma dirección, detrás del primer árbol, se situaba él. Temió que no les hubiese pasado desapercibido. Sin embargo, escuchó que las dos saltaban la reja y caminaban sobre la gravisa que había encima de la tierra marrón oscuro. Se detuvieron prácticamente a su lado. —¿Y esto, Dani? manifestó Cleopatra casi en trance. Van de Wel, intrigado, echó un vistazo. Se percató de que algo dorado brillaba a la luz artificial muy cerca de donde él se encontraba. —Una barca ceremonial egipcia y un collar, se sorprendió Daniel. —¿Qué querrá decir esto? —Un collar con un escarabajo, expresó Cleo como hipnotizada. —Seguro que guarda relación con la desaparición de los Rock Rides, exclamó su compañera. Se notaba que es feliz de que todo resultara tan sencillo. Luego añadió, —Nadie deja dos cosas tan valiosas tiradas, salvo que pretenda darle un mensaje a alguien, quizá a nosotras. Cleopatra llegó hasta los objetos y se agachó. Cogió el collar entre las manos. —¡Es él! murmuró, escrutándolo con emoción. —Pues tendrás que decirme de qué se trata, ¿por qué? Pero la joven se detuvo, incrédula, al reparar en que su amiga comenzaba a esfumarse. —Cleo, estás desapareciendo, chichó, alarmada, saltando encima de ella y abrazándola. —De nuevo no. —Willen van de Wall entró en pánico cuando ambas empezaron a convertirse en partículas de niebla. Sin pensárselo dos veces y sin importarle revelar su presencia, se abalanzó a su vez sobre Daniel y pisó el vuelo de su falda acampanada. —¡Mierda! gritó consternado. Le resultaba imposible cogerle algo más sólido, el brazo o una pierna. Lo único que aún conservaba su consistencia era la ropa. La sujetó con desesperación, recordando que poco tiempo antes ella había muerto y resucitado. Por su mente surgía, aún en medio de la confusión, una pregunta sin respuesta. ¿Estaría tratando de llevársela al mismo enemigo de antes? Y así, Willen, un amor del pasado, se aferró con fuerza a Daniel, la mujer de la que nunca había podido olvidarse. ¿Por qué? ¡Mierda!